Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Fundan imágenes de los lujos de Pablo Lai en su prisión domiciliaria. Pablo Lai, quien actualmente enfrenta un problema legal por haber ocasionado la muerte del sexagenario Juan Ricardo Hernández, gozaría de un arresto domiciliario de lujo. Según informó un reconocido medio de espectáculos, el pasado 9 de abril, minutos después de que le colocaran un brillete electrónico para estar monitoreado, Pablo Lai llegó a una zona exclusiva de Miami, Florida, donde supuestamente estará hasta el 1 de mayo cuando dé inicio el juicio en su contra. Aunque el actor aseguró que no tenía ingresos suficientes para pagar una fianza millonaria y agregó que no contaba con ninguna propiedad a su nombre, un dormitorio en venta dentro de esta zona exclusiva en Miami, Florida, oscila en 5 millones de pesos, mientras que la renta se ubica entre los 50 y 60 mil pesos al mes, según afirman varios medios. Las exclusivas torres de departamentos de la zona cuentan con una zona de juegos infantiles, jacuzzi al aire libre, alberca, cancha de tenis, gimnasio, cafetería y hasta un pequeño supermercado, por lo que no es necesario salir para satisfacer las necesidades básicas y recreativas. Durante una entrevista para TV y novelas, José Guerrero, abogado y experto en tema de migración, habló sobre las restricciones que podría tener Pablo Lai mientras estaba bajo su arresto domiciliario, además de su estatus migratorio. Aunque el juez puede imponer restricciones especiales, en general el acusado puede recibir visitas de amigos y puede vivir con familiares. En este caso la corte simplemente especifica, quédate en tu casa y no salgas hasta que este juicio se resuelva. Asimismo el preso puede llamar, utilizar internet, pero todo dentro de la casa, sin embargo, además de salir para asistir a la corte, el juez puede otorgar permisos para ir a misa y al doctor. Respecto a su estatus migratorio, el experto señaló que si se le encuentra culpable de asesinato, puede ser deportado de los Estados Unidos, donde solo es residente, pero si es culpable de agresión, dependiendo de la sentencia o condena, puede tener derecho a perdón. No olvides suscribirte a mi canal y déjanos tus comentarios. Gracias.